Nosotros invitamos al Fiscal General a todos los consejos de seguridad y nunca asistió. No hubo un Consejo de Seguridad al que el Fiscal General pudiera asistir. Tensión entre el Ministro de Defensa y el Fiscal General de Colombia. Debate sobre la seguridad nacional. En un contexto de crecientes tensiones políticas en Colombia, una reciente confrontación verbal entre el Ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el Fiscal General, Francisco Barbosa, ha capturado la atención nacional. El debate gira en torno a las acusaciones mutuas sobre la gestión del orden público y la seguridad en el país, así como el compromiso de cada uno con los deberes institucionales. Hoy hay un desorden absoluto de orden público en Colombia. Le quedó grande el orden público a Gustavo Petro en Colombia. En ninguna parte del país ni en Bogotá. Dos o tres ocasiones participó la señora vicefiscal. La discusión comenzó cuando el Fiscal General Barbosa lanzó críticas contra el presidente Gustavo Petro, acusándolo de no encarnar la institucionalidad colombiana y de fallar en la gestión del orden público. Hoy hay un desorden absoluto de orden público en Colombia, afirmó Barbosa, señalando directamente al presidente Petro y cuestionando su liderazgo en temas de seguridad nacional. Sí, porque es que el problema acá es que el presidente de la República no encarna hoy la institucionalidad colombiana. En respuesta, el ministro de Defensa Velázquez replicó con firmeza, cuestionando la asistencia del fiscal general a los consejos de seguridad. Debo decir que invitamos al fiscal general a todos los consejos de seguridad y nunca asistió, declaró Velázquez, sugiriendo una falta de cooperación por parte de Barbosa. El ministro también acusó al fiscal general de participar en una campaña política en lugar de cumplir con su deber constitucional. A casi un mes de terminar como fiscal general, participa en un consejo de seguridad. Él encarna la anti-institucionalidad colombiana. Esta confrontación se produce en un momento delicado para Colombia, donde los desafíos de seguridad son un tema central en la agenda política. Las acusaciones de Barbosa reflejan lo que ha sido su labor como fiscal, una absoluta desconexión con la realidad del país. Es que Medellín no puede tener un trato de sexta categoría en el país, Antioquia no puede ser mirado como está siendo mirado, señor alcalde. En lo que se ha mostrado y ha sido evidente para el país que es una campaña política del fiscal general. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki. 322-935-0646 Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.